El Colegio Tijuana realizó la Semana del Emprendedor con el objetivo de que los niños desde temprana edad utilicen su creatividad en proyectos que puedan realizar a corto o largo plazo. Esta es la primera vez que el Colegio Tijuana realiza la Semana del Emprendedor, abordando conferencias con expositores nacionales, másters de Monterrey y Ciudad de México con el objetivo de sembrar en los niños una vista hacia el futuro. Además de conferencias, se realizó una feria integrada por los padres de los niños del colegio quienes exhibieron gastronomía y ropa, mientras otros participaron en la feria vendiendo tacos de canasta, comida árabe, del mar y postres. Con información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. 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 Notimex.